Año Nuevo, Bea Nueva. Bea y Lynn están en una fiesta de Año Nuevo. ¿Quieres más vino? Está bien, pero el próximo año voy a dejar de tomar vino. ¿Ah, sí? Sí, y también voy a dejar de ver televisión. Voy a practicar yoga todos los días y voy a salir con más personas. Año Nuevo, Bea Nueva. Entonces, vamos a pasar menos tiempo juntas. ¿Por qué dices eso? Me encanta mirar la tele y odio al yoga. No entiendo por qué las cosas tienen que cambiar. Lynn, pero podemos... Un chico guapo camina cerca de ellas. ¿Por qué no vas a hablar con él? ¿Quieres salir con más personas, no? Lynn se va. Hola. ¿Quieres algo de tomar? No. Quiero pasar más tiempo con mi amiga Lynn. Bea va a hablar con Lynn. Lynn, no quiero cambiar. El año pasado fue genial. Nos divertimos mucho. ¡Qué bueno! Porque no puedo ser amiga de alguien que no mira la tele. Estasa. ¿Quién? ¿Qué bueno? ¿Quién? Bienvenidos al canal. Quiero pasar más tiempo. Bye. La tele. Bienvenidos al canal. El clima. Los niños sirven la sopa a su abuela. Los niños sirven la sopa a su abuela. Probar. Esos champanes son excelentes. ¿Qué hacemos? Es fin de semana. Sí, nos parece fantástico. Sí, nos parece fantástico. Es la medianoche y estamos en un bar. Es la medianoche y estamos en un bar. La medianoche y estamos en un bar. Vivíamos en México cuando éramos mi. Cuando vamos a co... La medianoche y estamos en un bar. 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 La medianoche y estamos en un bar.